Buenas tardes amigos, les saluda Andrés Grajales nuevamente acá de Mark Fikin Ford. Para los amantes de las camionetas, a las trocas, que no quieren dejar al lado un poco los sports, les tengo estas dos grandes opciones para ustedes. Tengo esta Ford Raptor 2013 con todo en ello. Tiene su cojinería de cuero, tiene todo. Incluso si estás buscando algo un poco más económico, esta es la opción perfecta para ti. Pero si estás buscando algo más sofisticado, algo más moderno, tengo esta Ford Raptor 2018 que tiene su cojinería de cuero, sonroof panorámico, freno de emergencia e incluso suspensión diseñada para las carreras. Así que ya sabes, si tú tienes W7, matrícula consular o una compañía registrada en tu nombre, ven que aquí te ayudamos. Ya sabes, solo llámame, pregunta por Andrés Grajales, mi número es el 954-300-5585. Ven que aquí te espero.